Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos Nada cambiará como un aviso de curvas En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer como un ande de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla, entre la niebla Un hombre al lado que extraña la tierra Música 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 Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derrite en mis alas Música Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la oscuridad Con la ciudad de la furia Me verás caer Como una flecha salvaje Música Música Me verás caer Entre vuelos fugaces Música Buenos Aires se ve Música Tan susceptible Música Ese destino de furia es Lo que en sus caras persisten Música Me dejarás dormir al amanecer Música Entre tus piernas Música Entre tus piernas Música Música Desaparecen Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado Que extraña la tierra Música 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 Música